Seminario Encontrarás Al escaparte No hay fuerzas alrededor No hay posiciones para el amor ¿Dónde estás? No quiero Porque estamos en la calle De la sensación Voy lejos del sol Que quemo de amor Te doy pan ¿Quieres amor? Tena, nunca te voy a dar Lo que me pides Te doy Dios ¿Quieres más? Es que nunca comprenderás A un pobre pibre Esas fotos que van a mí Todo el viento me ha dado sentir Nada más Nada más Si supieras olvidar tu mente Prende a ti Sé que tu corazón Diría que sí No hay fuerzas No hay fuerzas arregladas, no hay fusión por el mundo, donde estás, amén. Cuando estamos en la calle de la sensación, muy lejos del sol, que quema de amor. No hay fusión por el sol, que quema de amor.